Buenos días, buenos días, buenos días a todos. Espero que se encuentren bien este maravilloso día. Domingo, dominguillo, 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 12 de febrero 2023. Espero que se encuentren bien, que Papa Dios me los bendiga y me les dé vida y salud a todo aquel que esté aquí en este en vivo. Sin el Señor Jesucristo nada es posible. Siempre desde que me levanto le pido y le doy gracias primero que todo. Por permitirme ver un día más de vida. Sin más preámbulos, señores, bendiciones. Y vamos todos a prestar atención al video de hoy con los pronósticos y premios para el día de hoy. Domingo, 12 de febrero 2023. Señoras y señores, son, sin mentirles, son las 12 y 16 de la mañana. Yo estoy grabando para luego subir el video. Estoy grabando para luego subir el video. Le invito a que si usted no está suscrito al canal, que se suscriba y active la campanita de notificaciones. Suscríbete y dale like al video si tú crees que yo me merezco tu apoyo. Señores, el día de ayer tuvimos un vingazo con el número 74. El primer número que se dio ayer. El primer número que se dio ayer fue el 74. Y le dije por qué venía ese 74. Mire bien. Ayer me tiraron el... Déjeme ver aquí. Mire ahí. 74. Está muy fuerte por la salida del 03. Dos veces ayer del 30. Que son su secuencia. Falta el 23 que ha salido, pero 74 tiene días que no sale. Está atrasado. 23 es secuencia de 03, 30. Y miren que salió ese 23 en la suerte. Salió 03. Salió 23. Y salió 74. 74. Escuche. Como tenemos el 74 bien, bien, pero bien atrasado. Creo que el domingo pasado fue 47, 47, 47 que salió. Entonces. Vamos con el 74. 4 bien, bien, pero bien atrasado. No sale. Está atrasado. 23 es secuencia de 03, 30, 74. El que escuchó y aprovechó esa secuencia, felicidades. El que escuchó y aprovechó esa secuencia, felicidades. Aquí se aprende, señores, aunque usted no lo crea. Hacer su jugada. Aquí se aprende a jugar, aunque usted no lo crea. Que yo le he dicho cuando sale 49. Se lo dije en el video anterior. Busca en el mismo 49 o el 94. Ayer, viernes, salió un 94, 94 en Loteca y Leisa. Creo que le dije en el video que buscaran el 49, donde mismo salió el 94. Ahí vimos el 49 en la misma Loteca. Si usted es de la gente que simplemente viene a ver los números y ya. Amén. Le invito a que se siente tranquilo. Vea los videos tranquilos. Escuche y vea como yo doy los pronósticos. Porque aquí se canta bingo todos los días. Sea en segunda o en tercera, pero se canta bingo. Yo aquí, yo lo que no vengo y le digo que tal número y tal número. Jueguele tanto. Jueguele 3 mil, jueguele 5 mil, que eso es seguro. Si yo le digo a usted que ese número que yo voy a poner ahí es seguro. Yo le estoy hablando mentira a usted. Ni lo que le voy a poner ahí. Ni un regalo que le tengo en la caja de los comentarios. Que sé que mañana todo el mundo lo va a dar. Pero yo lo voy a dar hoy. Miren la hora. Miren la hora. Las 12 y 20 de la mañana. Miren. 12 y 20 de la mañana. Que tengo que trabajar temprano mañana. Tengo que transmitir. O sea, voy a dejar el video subiendo. Para que se... Para que se publique mañana a las 8 de la mañana. Pero son las 12 y... Y 20 de la mañana. Del sábado. Digo, de la madrugada del domingo. 12 y 20. Mírelo ahí. Que no estoy hablando de disparate. Domingo. Mire. 12 y 21. Domingo. Día 12. Entonces. Yo no puedo venir y decirle a usted. Juegue de tanto a tal número que esto es seguro. Yo me siento bien cuando usted se saca 10 pesos. Que usted tiene 700 pesos ahí. Que le sirven para un medicamento. Para su comida. Para cualquier cosa. Pampa, leche. Por eso es que yo hago la cosa de corazón. Tengo un grupito de Telegram. Que le mando jugada VIP. Por eso mismo. Para que la aprovechen. Si puede aportar. Amén. Aquí mismo. Aquí mismo. En este canal. Si usted. Quiere agradecer. Que usted se sacó. Y usted quiere dar su agradecimiento. Señores. Miren. Miren que sencillo yo lo tengo aquí. Si usted no quiere salir. A Caribe Express. Ni hacer transferencia de banco. Miren aquí. Usted me puede buscar. Pascual Numerología. Usted le da aquí. A unirse. Y ahí le aparece. Agradecimiento. 2.49 dólares. Eso es. Déjame ver. Como. 100 pesos y algo. Usted estará ahí. Hasta que usted quiera. Usted. Yo le mandaré. Algunos numeritos. También por ahí. Como. Agradecimiento. Usted quiere agradecer. Ahí tenemos la membresía. De agradecimiento. 2. Dolaritos. Con 49. No hay que exigir tanto. Como agradecimiento. Si usted cree que yo me lo merezco. Perfecto. Señores. Vamos con. Los primeros numeritos. Vamos con los primeros numeritos. Para el día de hoy. Miren. Yo le di. Este de ayer. Ayer sábado. Se lo voy a dar hoy de nuevo. 89. Señores. Yo mandé una jugada. De aporte. 05. 74. Creo que fue. El palé. Y me queman. Ese. Ese super palé. Porque lo mandé para Nacional y Leisa. Me lo quemaron. 05. 06. 74. A ver si puedo entrar a Instagram. Para que vean. Que yo lo publique allá. Porque. Este teléfono que tengo aquí es. El mismo. Que tengo el. Whatsapp. De trabajo. Miren ahí señores. Miren. Que quemada. Se mandó. 05. 89. Y miren. Que yo me confundí. Yo iba a mandar 05. 74. Nacional y Leisa. Miren. Miren como quemaron ese 05. Con ese 06. 74. Como pueden ver. Lo confundí con el 89. O sea. Lo mandé como 89. Y era 74. Que ese palé. Se hubiese pegado ahí. 08. 74. Miren ahí. 74. 08. Pero puse 89. Sin querer. Porque andaba en la calle. Y lo puse muy rápido. No me di cuenta. Eso fue una jugada de aporte. Señores. Que se va. Atentos. Se van a hacer jugadas de aporte. Dos veces a la semana. El aporte. Serán 700 pesos. Usted va a jugar. La jugada de aporte. Usted la va a pedir. Hágase de cuenta. Que 20 pesos. Usted me lo está dando a mí. Usted le va a jugar. 10 y 10. A esos premios. Porque se los voy a mandar. Para dos loterías. Usted le va a jugar. 10 y 10. A esos dos números. Que le voy a mandar. Para mí. Como aporte. 700 pesos. O si usted se sacó. Y usted cree que usted pueda aportar. Usted lo hace. Pero hábleme claro. Con la verdad. Dígame. Mire. Yo no puedo hacer el aporte. Porque tengo que comprar esto. Lo otro. Pero. Como hay algunos vivos. Como hay algunos vivos. Que sé que siempre van a tener algo. Hágase de cuenta. Que usted votó 20 pesos. Y tíreselo. A los números que le voy a dar. Como número de aporte. Eso usted. Me lo va a depositar a mí. Se le darán las vías. Y las formas de envío. Son 700 pesos. Nada más señoras. No diga que 1500. Que 2000. No. Escuche bien. Son jugadas de compromiso. Si usted sabe que no va a cumplir. No la pida. Para que evite ser bloqueado. Que viene mucha cosa buena. Con la gracia de papá Dios. Señores. Este momento tiene días. Atrasado. Tira el 92. Pues no tire este premio. Pero ya tiene que salir. 29 señores. 29 ya tiene que salir ya. Ya está bueno con ese 29. 29 tiene que venir hoy domingo. 29 tiene que venir hoy domingo. Tiraron 38. Tiraron 59. Tiraron 92. Falta 29. De esa secuencia. Del 29. Secuencia. La secuencia del 29. Según mi tabla. Es. 38. 59. 92. Subieron los 3. 22 salió 2 veces. O 3. O 4. No sé. Falta 29. Falta 29. Y con la gracia de papá Dios. El día de hoy tendremos premio. Siempre positivos. Ahora. Señores. Aquí se paran las aguas. Aquí se paran las aguas. Este número. Ha dado mucho dinero. Finalizando enero. Y este mes. 25. Señores. 25. Ese 25. Me dio por todos los lados. Por eso no. Lo dejé. Ese 25. Me dio por todos los lados. Y no lo dejé. No se lo voy a dejar. 25. Tercer. Número. Señores. En la caja de los comentarios. Les voy a dejar un número. Que yo estoy siguiendo. Yo. Estoy siguiendo. Yo. Si usted lo quiere seguir. Perfecto. Pero ese número. Lo estoy siguiendo. Yo. De mi parte. Vamos con el número de dinero. Señores. A este señores. Miren. Muchos. Se malgastaron. Dándolo. Pero hoy. Es el día de él. 58. Señores. 58. 85. 58. 85. 58. 85. 58. 85. Escuche bien 58 85 Todo el mundo Pendiente a la caja de los comentarios Le dejaré el numerito Que estoy siguiendo Y los palesitos que vamos a seguir Estos premios Si veo Apoyo en este video Tanto con los likes Y las reproducciones Y que usted comparta Le dejo la lotería donde vamos a jugar Estos premios Y donde están más fuertes Es más yo se lo voy a decir Pero usted como jugador Debe cubrir y proteger Su jugada Usted como jugador Debe proteger Y cuidar su jugada Primera Real Florida Nueva York Usted cubre Nacional Leisa Con lo que usted Quiera cubrir Pero Se lo voy a cantar Donde salgan Excepto en la King Lottery Y la suerte Excepto en esas Loterías Se lo voy a cantar Ni Lotedon Ni la suerte Ni King Lottery Y miren que la King Lottery Se me lleva mucho Pero no le canto Esas tres loterías El además Se la canto Ya le dije Donde están más fuertes Primera Real Florida Y Nueva York Cubre Internacional Leisa Rara vez Raro O rara vez Loteka Solamente en esa Es más Si usted quiere Loteka Ni la mencione Usted se quiere cubrir Amén Perfecto por usted Pero no se la canto Ni Loteka Ni King Lottery Ni la suerte Ni Lotedon Esos cuadros de sorteo Se los regalamos a otros Que lo canten ellos todos Primera Real Nacional Florida Y Nueva York Leisa Sencillo Con mis premios Usted tiene garantizado Que aunque sea en segunda O en tercera Tempranito hay dinero Y si no hay temprano dinero En la noche Hay algo Que pasen felices Reto del día Señores bendiciones Recuerde Hoy es domingo Jueguen suave Que el lunes Venimos con más fuerza Bendiciones